¡Ya! Estamos al aire aquí con el señor Ginchu. ¿Cómo estás, loco? Muy buenas, ¿qué tal, Mighty? Todo bien, todo bien. Todo correcto. Todo bien. O sea, súper ansioso porque he estado todo el día aquí organizando el OBS y cosas para poder hacerlo bien. Y ya por fin, concretado. Aquí el podcast multiverso con el señor Ginchu para hablar sobre videojuegos, juegos indie, YouTube, etc. ¿Cómo ha estado el stream? Estabas hace unos segundos atrás en tu propio stream. ¿Qué tal ha salido? Pues bien, mira, ahora precisamente va a entrar toda la gente porque te acabo de hacer Raid. Y pues nada, hemos estado trabajando, he enseñado un poco mi juego, las novedades y demás, y luego charlando con la gente. Ah, bien, bien. ¿Un stream tranquilo? ¿Estuviste streamando algún juego en particular o hablando sobre Game Dev? Mi proyecto, Flatwall, el juego que estoy haciendo, les he enseñado las novedades. Muy bien. De eso también vamos a hablar porque, ¿sabes? Bueno, antes que nada, porque estamos aquí entrando así sin orden, sin nada. Este podcast se debe más que nada a la gente que tenemos en común, suscriptor en común. Que me dijeron a mí, Mighty, ¿por qué no entrevistas a Ginchu? Ya que a él también le interesan los videojuegos y el escenario indie. Y lo mismo le dijeron a Ginchu, entonces fue como muy... Se dio muy natural esta colaboración. Exacto, sí, sí, sí. A mí me llegó un día, pues en el chat del directo, un día me comentaron, oye, ¿conoces a Mighty Rengar? Te ha dicho, te ha invitado a hacer un directo. Y digo, ostras, y luego ya me escribiste y ya lo formalizamos. Sí, no tardamos... Casi nada, fue como casi el mismo día en lo que mandé el correo. Así que, nada, lo que... Mira, aquí hay... Me dejan muchas preguntas en Twitter, Facebook y YouTube. Y la mayoría van como apuntadas sobre cómo hacer videojuegos de una manera artesanal. Vale. Qué estudiar, qué programa, lo típico, ¿no? Es una pregunta que se repite como el ajo. Sí, pero antes de nada quiero aclarar que todavía estoy aprendiendo. Y que, a ver, voy a intentar ayudar lo máximo que pueda. Pero, pues a lo mejor hay cosas que me van a costar un poco más. Pero bueno, voy a intentar hacer lo mejor posible. Pero que sepas que estoy aprendiendo todavía y estoy en ahí. Claro, ¿no? O sea, ahora las herramientas son súper más accesibles. Antes, para poder hacer un videojuego, tenías que no saber, no solamente el lenguaje en común, sino que otras herramientas súper específicas y que no tenían nada que ver con videojuegos. Y hacía todo mucho más lento. Hoy en día es todo más raro. Y había muchísimas menos información. También no había enlaces ni tutoriales. Y si es que lo oían, había muy poquito en español. Había poquitos foros. Y ahora está todo más accesible. ¿En qué programas tú? ¿O qué aprendiste a programar primero? ¿O diseñar también? Bueno, empecé pequeñito con JavaScript porque hacía páginas web. Muy básico todo, ¿eh? Hacía páginas web y quería que al pulsar botones salieran mensajitos y pasaran cosas. Y aprendí un poco de JavaScript. Y a partir de ahí he ido haciendo un poco de todo. Y Java, Java. ¿Y el HTML y el PHP? ¿HTML es un lenguaje para dar formato a texto y hacerlo bonito. Que parezca que tenga colores, imágenes y demás. No es de programación como tal. PHP sí que lo he trabajado con él. Para páginas web y demás. Vale. Entonces, ¿has tenido antes un buen aprendizaje de código y en general de software? Antes de videojuegos, ¿no? Sí. Por mi cuenta, porque mi padre es informático. Entonces, pues un día le dije, oye, ¿y esto cómo se hace? Yo súper inocente. Y me dio un montón de manuales y me dijo, pues mira, mírate estos manuales, aprende y así podrás hacerlo. Qué buena onda. O sea, tenías el tutorial en carne y hues en tu casa. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Quién no aprende así, vos loco? Pero, ¿y en videojuegos? ¿Aprendiste con Game Maker al principio? No, empecé haciendo un juego en Java directamente. Y lo hice en base a modificar a un juego que ya existía y lo adapté. Lo transformé completamente y al final no se parecía en nada a lo que era originalmente. Así que bien, lo escondí bien. En plan, para que no me vieran que había modificado un juego original. Era pequeñito, tenía 11 años. Pero aprendí con Java y luego descubrí Game Maker. Y Game Maker me abrió muchísimas más puertas. Y aprendí muchísimo más de código. Digo, piensa que hacía cosas muy básicas, ¿eh? Al principio, no te creas. No, no, o sea, con que puedas hacer mover personaje, poner el score y el game over, ya tienes un juego bien, muy básico. Claro, claro. Bueno, pues estuve como de los 12 años hasta los 21 con Game Maker. Y luego ya me pasé a Unity. A Unity. Y ahora estoy con Unity y estoy súper contento. Unity asusta a mucha gente porque tiene como mil pantallas al mismo tiempo. Tiene como muchas cosas al unísono. No sé, yo he intentado con Unity, pero no puedo. A mí me asustó mucho. La primera vez, de hecho, tenía mi reacción la primera vez que usé Unity. No entendí nada, no me salió nada y lo cerré. Claro. Pero luego me mire tutoriales, paso a paso. Es más complejo. Digamos que la curva de dificultad de entrada considero que es como un muro. Pero si logras pasar ese muro, luego es todo mucho más fácil. Claro, y la ventaja que tiene Unity frente a otros engines es que te permite hacer de todo. Por lo general, no sé, cosas como Game Maker o no me acuerdo cómo se llaman los otros. Son casi como orientados a sprites, 2D, plataformas. Game Maker es en 2D. Y casi nada más, y casi nada más. Pero Unity es todo. O sea, hay juegos triple A que se han hecho en Unity, entonces... Sí, bueno, a ver. Hay juegos triple A que se han hecho en... Bueno, triple A hasta cierto... No, juegos indie famosos que se han hecho con Game Maker. Triple A que yo sepa, ¿no? Pero juegos indie famosos sí, como Undertale. Y lo que pasa es que Game Maker es muy fácil de acceder a él, ¿vale? Si no tienes muchos conocimientos es muy fácil de acceder. Pero para hacer algo elaborado es más difícil. En cambio, Unity es como un poco al revés. Es difícil acceder a él, pero para hacer... Una vez sabes, para hacer cosas elaboradas, tiene muchas herramientas que te facilitan el trabajo. Me imagino que será más simple Unity porque tienes como librerías y un montón de cosas que ya se hicieron. Entonces, es cosa tomar ese ejemplo y... Modificar la autopinta. Bueno, claro. Además tienes eso. En cambio, en Game Maker... Hay ejemplos, hay cosas que puedes tomar de aquí a allá, pero... Ah, yo he tomado y salen con mil bugs. Entonces, ya no estoy arreglando mi propio código, sino estoy arreglando el de otra persona. Complicado. Entonces, por curiosidad ella que estamos, ¿has hecho proyectos de videojuegos? Sí, pero así en... Digamos, en algo privado, algo casero. Nada que haya disparado alguna publicación o qué sé yo. He participado en Game Jams. He presentado mi juego, mi proyecto de juego en Universidad y qué sé yo. Pero nunca lo he terminado, está ahí en proyecto todavía. ¿Y no lo has compartido por internet con la gente que te sigue? Sí, en mi Discord cada cierto tiempo saco un release para que lo rompan y encuentren bugs. Y ahí me entretengo yo. Me ha entrado curiosidad. Tengo curiosidad por ver los juegos que has hecho también. Y a menos pasarás. Sí, sí, sí. De hecho, ahí he pensado en eso. Había pensado, pero ya era imposible. No sé si has hecho algún nivel en Mario Maker. Muy básico, pero sí. Claro, eso hubiera sido una buena transacción. Intercambiar niveles. Porque ahí Mario Maker tiene una gracia que... Bueno, lo mismo Mayamoto y el señor Tezuka lo dijeron. Que es un juego, claro, para divertirte, jugar ni el infinito, qué sé yo. Pero también ellos esperan que la gente que lo pruebe aprenda sobre desarrollo de videojuegos y que les sirva como la base para muchas otras cosas. Diseño de niveles a tope. Y además hay gente que yo no sé cómo lo hacen, pero descubren unas estrategias, se montan... Mira, he visto calculadora. Completamente funcionales en Mario Maker. Una locura. Una locura. O sea, para descubrir eso... O sea, puedes hacer... He visto incluso voces como de dos pisos en Mario Maker y no sé cómo odiarlos, pero se puede. Se puede. O tratan de replicar otros juegos como Metroid, Castlevania, y les queda muy, muy bien. Sí, sí, la gente es súper creativa. Y por eso, no me canso de decirlo, prueben Mario Maker, pero no lo vean como... Tratar de pasar los niveles imposibles. Que eso es lo que más onda en YouTube. Nivel imposible y una que otra risa. Pero Mario Maker esconde ahí las bases de hacer un buen nivel y diseño y todo. Es genial. Pero, claro, como es Mario, la gente lo mira por muy debajo. Pues es una pena. Y lo más bonito es que no necesitas programar. Tienes todo ahí listo. Y Maker y Poner. Está muy bien porque tienes unas herramientas fijas, tienen un montón de posibilidades. Y ya te digo, la gente tiene una creatividad que es que te explota la cabeza cuando ves lo que hacen. Sí, sí, sí. Y es bonito porque me imagino que te habrá pasado a ti y a mí también y a un montón de gente de que primero uno quiere programar porque sin la programación no puedes hacer nada. Nada va a existir si no hay programación. Y luego que aprendes a programar, aprendes a hacer diseño. Preocuparte del estrés, del tiempo, del timing, de cómo ir introduciendo elementos de a poquito, cómo hacer un buen cierre de una tapa. Pero todas esas cosas no te las enseñé la programación. Pero con Mario Maker es todo al revés. Primero aprendes todo eso y luego te das por cosas más específicas. Y es lo que siempre digo. Cuando aprendes a hacer videojuegos, considero que hay como dos etapas. Seguramente si alguien me ha oído alguna vez estará harto de que lo repita. Pero yo pienso así. Primero tienes la etapa de aprender a hacer videojuegos programando, que las cosas funcionen, que no haya bugs y demás. Y luego está una segunda etapa, que sería hacer juegos bien hechos. En plan, teniendo en cuenta el diseño, la experiencia de usuario y ese tipo de cuestiones. Y Mario Maker, esta segunda parte la refuerza mucho. Sí, sí. Bueno, así, para redondear un poco lo de Mario Maker, lo que mucho abunda... Bueno, es que Mario Maker puede ser lo que tú quieras. Hay muchos niveles de tipo Kaizo, que son estos niveles imposibles, que tienen mucha, mucha técnica, demasiada precisión. Y como que la gente piensa que un buen nivel es eso, ¿no? Como tratar de hacer un nivel imposible. Que hay público para eso y... Si quieres esforzarte en hacer un nivel Kaizo, también está bien. Pero Mario da para otras cosas. O sea, hacer un nivel tipo Nintendo es súper difícil, porque tienes que apuntar a todo el público, hacerlo con curvas y dificultad, introduciendo cosas de a poquito, etc. Yo creo que lo más difícil... No sé si piensas lo mismo tú, Ginchu. Lo más difícil es hacer un juego que le gusta a todo el mundo. Que sea como para el público más amplio. Es imposible. Es difícil. Es difícil. Por cierto, ¿viste el vídeo en que sale una entrevista a Shigeru Miyamoto que le preguntan cómo diseñó el primer nivel, el 1-1 de Super Mario Bros.? Sí. Súper interesante. Lo tiene guardado Eurogamer. No podía encontrar la entrevista completa, porque ese es como un extracto de la conferencia que hizo. Pero ellos tienen guardado ahí la entrevista y es maravilloso. Es una clase magistral de nivel de diseño. Diseño de niveles. Es que cada bloque está pensado. No está puesto al azar. Y me encanta. Es genial. Y eso fue en el 85. En el 85. Sí, sí, sí. Por ahí, sí, sí. Es maravilloso. ¿Conoces un canal que se llama SIF Gaming? Es una persona que habla en inglés. ¿Ah? ¿SIF Gaming? Es como que estudia Mario Maker para intentar entender cómo funciona y aprovecharlo para hacer niveles con características que en principio el juego no estaba pensado para tenerlas. ¿No lo conoces? No, no, no me suena. SIF Gaming. Se escribe C-A-B-Games. O algo así. Vale, lo buscaré. ¿Y qué cosa ha sacado este canal, por ejemplo? Te lo recomiendo un montón porque tiene vídeos estudiando las mecánicas de Mario Maker y haciendo... Por ejemplo, ha hecho un nivel en el que solamente puedes mirar hacia la izquierda. En cuanto Mario gira la cabeza a la derecha, en los bloques del suelo, se caen y te mueres. Claro, y entonces te preguntas ¿cómo han hecho eso si el juego no tiene una condición que es para hacia dónde miras? Entonces te explica cómo lo ha organizado el nivel y es muy curioso. Así que te lo recomiendo a ti y también se lo recomiendo a la gente de la audiencia. Buenísimo. ¿Y eso él estará aprovechando ahí un exploit, algún bug para poder hacer eso o cómo? La gracia es que lo está haciendo sin bugs porque si tienes un nivel que usa bugs normalmente te lo suelen borrar. Ya no solo de internet sino incluso de la propia memoria de la consola. La consola se da cuenta de que utilizas bugs a veces y te los borra. Wow. Qué complicado. Pero bueno, otra cosa. Evidentemente, la gente conoce más a Ginchu que a mí pero es necesario también una presentación que la saltamos olímpicamente. Ginchu. De verdad. ¿De qué va tu canal? Vale, pues me llamo Ginchu y tengo un canal sobre desarrollo de videojuegos en el que por un lado muestro mis proyectos, enseño cómo los voy construyendo poco a poco y las decisiones que puedo ir tomando durante el desarrollo y por otro lado también intento explicar el mundillo del desarrollo de videojuegos a gente que esté empezando y tenga curiosidad por saber cómo funciona y eso sería todo. ¿Y también estás desarrollando tu juego de Flatworld? Sí, exacto, exacto y lo voy enseñando en el canal poco a poco. Pregunta sobre Flatworld. ¿Lo estás haciendo con crowdfunding? ¿Planeas tener un crowdfunding en algún momento? ¿O es una cosa más personal, no comercial? de hecho va a ser mi primer juego comercial y aprovechando la base de suscriptores que tengo yo creo que es una buena ocasión para darme a conocer o sea, ahora ya me conoce la gente y es una buena ocasión para sacar un juego comercial en Steam a ver qué tal le va me lo estoy gastando todo de mi bolsillo wow por suerte a ver yo confío en que voy a recuperar la inversión si a ver no me voy a quedar pobre tranquilo cuando pago un artista pues los precios que me los precios que me ponen por ejemplo son muy razonables eso eso es súper complicado cuando yo también estuve haciendo un juego y con mi bolsillo sacando todo de mi ahorro para yo pensé que me iba a costar más el sostenerme con vida comer vivir pagar la luz internet qué sé yo y demás cosas pero en realidad lo que me sacó más dinero por lo menos el primer mes fue en buscar artistas artistas para los sprites para los póster la música ni iba a hablar eso era carísimo carísimo es lo más caro yo no pensé que la música sería tan caro bueno es que tampoco encontré la gente idónea eran como músicos en general que ponían precios pero dios mío nunca pensé que tener música como para tu juego comercial fuera tan caro dios a ver yo he hecho música porque también bueno yo estudié música unos cuantos años y entiendo que sea caro porque realmente sobre todo a mí yo sé poquito de música entonces me cuesta un montón entiendo que valga ese dinero sí sí pero claro ahí uno se da cuenta que en este mundo del indie lo que más cuesta es la parte artística el sprite el modelo 3D o si tienes para gastar a alguien que haga como una cinemática por ahí eso a lo mejor lo dices porque sabes programar pero conozco un montón de artistas que tienen muchísimas ideas y no pueden llevar a cabo su juego porque no saben programar para ellos lo más difícil es el código porque no lo entienden en todo caso yo lo que hago no dime dime si querías eso es lo bonito de asistir a reuniones tipo game jam o desarrolladores indie me imagino que se hacen un montón en España mucho más que aquí en Chile y conoces gente que está en esa situación que dice no tengo idea no sé cómo programar y no creo que aprenda a programar nunca pero me gustaría conocer a alguien que sí sepa programar y colaboramos y hacemos algo o llegue en algún especie de trato cuando el juego salga ya a la venta claro buscas a alguien que te complemente yo cuando pago un artista por ejemplo el de la mazmorra bueno no sé no sé si has estado al corriente pedía los assets de una mazmorra de hielo entonces encontré un artista que me gustaba como lo hacía y le dije mira bueno acordamos un precio digo cuánto quieres cobrar a la hora lo estuvimos hablando acordamos un precio para lo que cobraba cada hora y le digo pues cuando trabajes más o menos calcula las horas que has estado trabajando y con total confianza cuando termines me dices mira pues he trabajado cinco horas para hacer estos assets y yo se lo ingreso en paypal y ya está y así es como funciona al menos en mi caso si si hay mucha gente que trabaja así por hora que te cobran por hora porque muchas veces es que es complicado el mundo indie porque como la mayoría de las cosas no se hacen con contrato pasa mucho que hay en los dos sentidos desarrolladores o estudios usureros o artistas usureros entonces no sé tú le dices mira son 50 dólares el dibujo que hago yo y perfecto ya te hace el dibujo lo termina te lo entrega y tú le dices no 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 me gusta este color no me gusta este pelo no me gusta estos zapatos cámbialo y al final haces que ese pobre artista trabaje ya no 5 horas sino 15 pero por el mismo dinero entonces como entiendo que la gente quiera trabajar por hora porque nunca el cliente queda muy satisfecho yo en ese sentido me adapto al artista en cuestión yo le pregunto oye que tarifas tienes o como te gustaría trabajar y me adapto para que esté lo más cómodo posible porque al final el resultado del proyecto va a depender también de lo contento que esté el artista o no en tu caso Flatworld es un juego 3D por lo que estuve viendo en tu canal y eso hacer modelos 3D creo que me imagino que es mucho más caro que un sprite es más costoso sí porque además del modelo 3D tienes que agregarle la textura y efecto de luz y qué sé yo claro y además un sprite pues tienes una dimensión más y además el modelo 3D ya no es solamente el modelo de la textura también tienes que tener los huesos para que luego se pueda mover y esté articulado y además tienes que decir cada vértice del modelo 3D qué peso digamos tiene para cada hueso y luego una vez todo hecho tienes que hacer las animaciones es decir mover los huesos en unas posiciones concretas la animación de caminar de correr entonces es costoso también la ventaja que tiene es que una vez tienes una animación puedes hacer que 20 personajes utilicen la misma animación de caminar claro porque tienen los mismos huesos porque al ser humano comparten esqueleto claro hay una forma de reciclaje en el fondo una cosa se puede aplicar muchas veces y casi nadie lo va a notar y te ahorras dinero con los sprites ¿qué perdona? y te ahorras dinero en ese aspecto sí los sprites a lo mejor son más fáciles de hacer bueno a ver también depende de la resolución y de muchas cosas pero los sprites considero que son más fáciles de hacer pero el problema es que si tienes que hacer un personaje caminando hacia la derecha luego hacia la izquierda pues tienes que dibujar muchas frames por ejemplo a lo mejor son 8 frames para que el personaje camine hacia la derecha luego 8 frames para que camine hacia arriba y eso es un personaje luego tienes que hacer lo mismo con 20 personajes más y tienes que volver a dibujarlo todo entonces con sprites se recicla bastante menos ahorras por un lado pero pierdes por el otro claro es como imposible reutilizarlo porque se va a notar a menos que tengas una estructura el animador el animador tenga una estructura de trabajo que le permita hacerlo mucho más rápido pero eso te lo voy a aclarar igual pero tienes los personajes pueden ser humanoides igual pero por ejemplo tienes el chico y la chica me lo invento pues tienes todas las animaciones en sprites del chico caminando y luego las puedes reutilizar para hacer la chica pero tienes que ir cada frame cada capa de la imagen y sustituir la ropa del chico por la ropa de la chica los pantalones el peinado y eso imagen por imagen y a lo mejor puedes tener 80 imágenes y tienes que cambiarla una por una si completamente te entiendo mira aquí en facebook en youtube en el chat estoy viendo que la gente está ahí muy intucesada por que le respondamos algunas preguntas así que vamos a hacer un una especie como de foco a las preguntas básicas de gente que le interese los videojuegos y cómo puedes empezar en esto que es justamente tu labor en youtube así que la primera cosa eh guinchu necesito estudiar una carrera para hacer mi propio videojuego eh no para nada la carrera te puede dar una base según lo que estudies pero yo empecé a hacer videojuegos antes de yo empecé de pequeñito con 11 años por ahí no hace falta tener una carrera ni nada en internet hay suficiente material gratuito como para que todo el mundo pueda aprender a hacer videojuegos de forma autodidacta la carrera puede estar muy bien pero si eres joven no hace falta que esperes a ir a una carrera para empezar si tienes ganas empieza antes porque de hecho así cuando seas mayor tendrás mucha más experiencia y te será más fácil todo claro y además que bueno que si eres autodidacta hay programa gratuito hay gente que te puede ayudar incluso en este sentido ¿cuál sería la mejor forma para empezar? sin saber nada 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 ¿cuál sería tu mejor consejo para el que quiera comenzar de cero? a ver buscaría un motor que le convenza o sea que vea videos de motores y busque el motor que más le guste recomendaría Game Maker pero es que ahora creo que es de pago no sé si lo han cambiado pero ahora se ha vuelto de pago y es más restrictivo en todo caso buscas un motor que te vaya bien Unity o lo que sea y entonces sigues un tutorial al principio para entender la interfaz y cómo funciona un poco todo intentas de vez en cuando ir siguiendo tutoriales pero no dependas exclusivamente de ellos intenta improvisar también y una cosa que recomiendo mucho es descargar ejemplos de juegos que ya estén hechos para modificarlos y ver qué pasaría si cambio este número y ves las consecuencias en el juego voy a intentar borrar esto y lo cambio por otra cosa a ver si funciona y así poco a poco vas aprendiendo si rompes el juego no pasa nada porque como te lo habías descargado de internet porque era un ejemplo pues te lo vuelves a descargar y vuelves a empezar otra pregunta y esto es algo que se repite mucho porque hay una cantidad de personas que quieren insertarse en el mundo de los videojuegos pero no tienen las habilidades o no quieren aprender o no tienen tiempo para programar ¿es necesario que seas un programador para entrar a un estudio de videojuegos? no precisamente conozco un montón de artistas ya sea músicos o de gráficos y puedes hacer equipo con un programador o sea mientras haya una persona de cada ámbito ponéis de acuerdo y ya está además a día de hoy hay muchos motores que te ofrecen bastantes facilidades de hecho conocí a una persona que no sabía programar nada y le mandó a una empresa un motor que lo estaban promocionando se lo mandaron el motor lo bueno que tenía es que no tenías que programar nada y era todo rastreando cajitas y él él es dibujante y dibuja súper bien pero en la programación pues no se le daba bien entonces con ese motor pudo hacer un juego y lo pudo hacer él solo le costó un poco porque la lógica aunque no tuvieras que programar con código arrastrabas cajitas y luego estaba la lógica que tienes que entenderla pero que pudo hacerlo a pesar de no saber programar entonces gracias a a día de hoy tenemos facilidades suficientes como para poder hacer juegos sin sin ser aquí un hacker de la vida hacker life pero también lo cierto es que si tú quieres partir de cero de cero a cero y no sabes nada y quieres aprender con tutorial o en youtube que se yo el mejor consejo que yo le podría dar a alguien es que no estén solos porque aprender solo es una tortura es una tortura es el infierno no sé tener tu código ahí y no me arranca no me funciona no sé qué preguntarle y esperas dos días en un foro que alguien te responda y ojalá que tenga la respuesta y estás ahí pegado pegado sin poder solucionarlo es terrible yo creo que lo mejor si quieres partir de cero de cero de cero es buscar amigos o gente que le puedes consultar o ver cómo lo hacen porque eso es mucho más rápido que partir de cero partir de cero de cero es mucho dolor te frustras mira es cosa de abrir unity por primera vez y es como wow esto es imposible es un muro muy muy grande pero si asiste a reuniones de universidad o eventos te das cuenta que hay mucha gente que está igual que tú y quiere aprender y entretenido estar con otras personas aprendiendo sí 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 totalmente de acuerdo y lo mencionaba Guincho si no eres programador puedes ser artista y hay muchas otras cosas más que puedes ayudar en un equipo o incluso incluso también puedes ayudar siendo QA tester QA tester que es creo que se llama la Q de quality y la A de assurance o algo así meta tester para los amigos digamos claro que puedes puedes hacerle un favor a un cobran o sea puedes trabajar cobrando haciendo que o sea comprobando bugs de hecho tengo un vídeo en el canal en el que entrevisté a una persona que había trabajado probando bugs bueno probando videojuegos reportando bugs entonces cada día les mandaban una lista de las cosas que tenían que probar los niveles todas las esquinas que tenían que mirar y demás y es un trabajo y le pagaban por ello entonces es una manera también de introducirte en el mundo del desarrollo de videojuegos que bueno que lo mencionas porque hay una historia hay varias historias de hecho con eso pero antes para complementarlo de la pregunta quiero hacer mi propio videojuego no sé nada otra pregunta que esa persona debiera hacerse es ¿qué quiere lograr? ¿cuál es su meta con los videojuegos? porque dependiendo de lo que quieras hacer al final dependerá de lo que tienes que hacer no es para todo el mismo camino por ejemplo la gente dice no es que quiero hacer un videojuego ya y ya lo hiciste ¿y ahora qué quiere hacer? me gustaría ser director de un equipo más grande de un videojuego estar a cargo de la dirección no sé si creativa artística el diseño de niveles porque hay distintos como espacios donde hay directores entonces puedes como apuntar a tratar de hacerte como un portafolio de eso que si la meta final es trabajar vivir de esto hacer un portafolio es como la meta principal independientemente si el juego es bueno o malo o si nunca salió tener currículum es como yo creo que lo más importante lo más más importante si quieres trabajar de esto ya en empresa grande fuera ya de si es indie o no lograr el portafolio es pero vital entonces si quieres hacer no sé un portafolio de artista y estás programando no tiene ningún sentido lo que estás haciendo mejor buscas a alguien a que ayudarle aunque sea gratis o por hobby y eso igual cuenta al final lo que tienes que hacer o sea tienes que decidirte cuál es la rama la especialidad que más te gusta y pues eso mira que hay una pregunta súper buena que dice Green Retro Man ¿con qué publicista me recomiendas enviar mi juego para que financie mi videojuego? what nadie nunca financia un juego mío así que súper difícil la pregunta mirar si realmente compara muchos publishers diferentes no solamente lo que te ofrezcan ellos lo que te puedan decir sino también mira qué juego han sacado esos publishers y mira el éxito que hayan podido tener y si puedes llegar incluso a contactar con los desarrolladores de aquellos juegos y preguntarles cómo fue la experiencia con aquellos publishers mejor todavía sí sí y sobre lo que uno quiere llegar a hacer ya al final si quieres ser director de un juego productor o esos cargos más ejecutivos no necesariamente tienes que ser programador de hecho hay harta historia y tú lo mencionaste ya de que puedes ser beta tester o alpha tester o quality no sé cuánto y hay gente que ha llegado a ser productor de un juego siendo tester sin pasar por la programación y ha logrado ser importante para un estudio siendo un tester porque fue alguien que le pasaron el juego encontró los bugs y dentro del espacio que te dan para poner tu opinión tus comentarios o sugerencias sus sugerencias eran tan buenas que wow oye esto como que hay que escucharle hay que poner atención y de a poco esa gente que partió como tester fue llegando a otra área haciendo cosas que no no tenían nada que ver con lo que al principio eran una persona así y famosa del medio que no es tester pero partió como casi como un desconocido en el estudio es Koizumi una persona de Nintendo que estuvo a cargo de Mario 64 Mario Sunshine un montón de juegos y él lo que hacía no era programador no era ni siquiera realmente un artista sino que era un escritor rellenando los huecos de los manuales de Nintendo porque los manuales salían el personaje el sprite tenían que darle un trasfondo entonces Koizumi lo que hacía era tomar los sprites y darle un sentido a la historia y para que el usuario lo entendiera mejor porque existía ese personaje que lo juega de Nintendo y así de a poquitito de muy a poco fue escalando hasta ser no sé ya parte esencial del Nintendo moderno esta historia no la conocía la que sí es la de Shigeru Miyamoto que empezó dibujando lo que serían las máquinas arcade por fuera no haciendo juegos sino pintando digamos la madera de las máquinas arcade fíjate donde acababa ahora sí sí pero esa historia yo la trataba de buscar como en libre y me ha costado porque lo que yo he podido encontrar de Miyamoto es que su papá era amigo o el papá de un amigo de Miyamoto conocía al que era el presidente de ese entonces de Nintendo y le conseguía una entrevista y la entrevista o sea con unas perchas sí sí eso mismo las perchas de animalito de elefante jirafa qué sé yo y le gustaron mucho y con eso logró la entrevista y una cosa nada que ver con la tecnología ya pero por eso al principio estaba a cargo de dibujar si era como un artista pues creo que hizo bellas artes o algo así gráfico no 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 estoy seguro él estudió mucha gente piensa que Miyamoto tiene como de oficio o profesión artista o dibujante o diseñador gráfico y él es nada que ver no nada 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 eso él es diseñador industrial ah ostras es diseñador industrial y eso y esa formación de diseñador industrial le ayudó a tener la visión de usuario porque el diseñador industrial tiene que crear objetos con fines orientados al usuario tiene que tener un claro claro como pues no lo sabía hay un ahora ahora un meme pero en su época por allá en los 70 y quizás más atrás hay un libro de diseño industrial orientado al usuario de objetos que es una tetera donde como se llama la oreja de la tetera y la trompita donde coges la mano claro están están como es imposible o sea una tetera inútil ahí lo voy a buscar ah porque está hacia adentro claro entonces o sea tú te vas a quemar con esa tetera entonces es como la biblia de los diseñadores industriales no me acuerdo como se dice tetera en inglés teacup no sé teapot 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 bueno mientras yo lo busco eh no mira que interesante esas conversaciones son súper interesantes te iba a comentar una cosa de lo que has dicho yo empecé haciendo videojuegos porque me apetecía era como hobby yo en un principio a ver siempre está aquello de ¿qué quieres ser de mayor? pues a mí me gustaría hacer videojuegos pero luego cuando ponía los pies en el suelo yo decía es muy difícil trabajar a hacer videojuegos entonces hago yo hago videojuegos porque a mí me gusta porque me apetece y yo creo que es algo totalmente respetable no todo el mundo que hace videojuegos es para venderlos y trabajar de ellos hay mucha gente yo al principio era así y no hace mucho fui a un par de eventos y cambié un poco el chip porque empecé ya a conocer desarrolladores vi un poco el mundillo y tal por un lado vi que se vivía súper mal y es muy difícil vender el juego y vivir de ello pero por otro lado me gustó mucho el ambiente y dije ostras yo quiero trabajar de esto y es por eso que ahora me he metido en ello claro claro bueno esa otra parte de la historia que la gente no conoce vivir yo tenía un trabajo antes yo hacía otras cosas vivir de los videojuegos puede ser bueno que tampoco me gusta plantearlo así como tan terrible pero te voy es muy mal exacto sí 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 ya te digo yo tenía un trabajo antes no pensaba vivir de los juegos para nada yo tenía un trabajo y iba a la oficina cada día hacía mis cosas y me iba a casa y en mis ratos libres hacía juegos ¿y qué pasó que de pronto te transformaste y dejaste ese trabajo y ahora vas por esto full? porque vi que con youtube pues tenía audiencia o sea con youtube podía vivir mejor trabajaba desde casa era un es mi propio negocio con lo cual pues estoy más contento con él trabajo desde casa tengo más flexibilidad y económicamente me iba mejor también vale qué bueno escuchar eso y además y además el hecho de estar pluriempleado porque al final yo estoy dado de alta como autónomo por o sea soy no sé cómo en tu país cómo será aquí se le llama empresario autónomo y es una persona individual que simplemente tiene un negocio y para hacerlo legal tienes que registrarte como empresario autónomo entonces si es un emprendedor pues yo figuraba como yo era pluriempleado porque era empresario autónomo por un lado y por el otro lado tenía la empresa al final me quitaba mucho tiempo y ya al final dije mira ahora youtube me está yendo mejor que la empresa llevo un tiempo veo muchas oportunidades que puedo hacer con youtube y me voy con youtube mira mira aquí tengo la imagen que está buscando de la tetera a ver la vas a poner en el directo o en discord voy a hacer ambas voy a ponerla aquí en el directo y no sé cuánto delay tenga mira ahí está ahí está ah que rápido si y esto bueno este es un emblema ah vale 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 pues pues no es la que pensaba yo no no están en el mismo sentido entonces como esa tetera no es funcional para ningún usuario porque te hace a quemar exacto entonces vi una que era lo mismo pero la oreja digamos estaba como invertida dentro de la dentro de la propia tetera uff que horror sabes a que me refiero y bueno eso fue lo que le dio a Miyamoto la capacidad de entender que hay que tratar bien al videojugador no solamente darle personajes bonitos y música sino que hay un diseño de fondo de como darle la herramienta al jugador para que sepa jugar el juego claro nosotros en la carrera también teníamos asignaturas de diseño bueno primero de entender lo que quiere el usuario ingeniería de requisitos y luego de diseño para hacer una aplicación que no dé lugar a confusiones y que sea fácil de utilizar porque es que luego te encuentras cada cosa buenísimo que enseñen eso de la carrera porque sí la verdad de lo poco de lo poco que me ha parecido que servía para algo oh y que vale entonces uff tú recomendarías a la gente que estudiara espera voy a voy a concretar un poco no vamos a ser tan haters la carrera te da una base no te va a enseñar a trabajar realmente te va a dar una base a partir de la cual luego tú por tu cuenta puedes ir aprendiendo y mejorar hasta el punto luego ya de poder trabajar de algo pero lo que es la empresa en sí al menos lo que es la universidad en sí al menos tal y como está planteada o como lo veo yo es que solamente te da la base para que luego tú por tu cuenta hagas tus cosas creo que deberían enfocarse más en el mundo laboral hay muy pocas asignaturas enfocadas al mundo laboral la mayoría de clases era más como si todo el mundo fuéramos a acabar siendo docente fuéramos a dedicarnos a investigación y nos fuéramos a quedar la vida en la universidad wow o sea no estás enfocado con una visión de cómo encontrar trabajo sino cómo cómo enseñar exacto qué mal bueno por eso hay que tener mucho ojo con dónde uno se inscribe y ver si la gente que se inscribe ahí encontró trabajo o quién es el que sea no, no, si con trabajo encontramos todo no sé cómo será en tu país pero aquí en España hay más ofertas de trabajo que gente que las puede cubrir en el ámbito de la informática ah buenísimo ah de la informática perdón perdón pensé que es la sobre desarrollo y videojuego en videojuegos no en videojuegos prácticamente no hay trabajo y el poco que hay es en bastante malas condiciones cobrando poco crunch y muy mal por lo que o sea he conocido gente que ha trabajado en empresa todo el mundo está bastante descontento incluso gente que se ha tenido que ir a otros países porque la misma persona sin cambiar nada en un país en fuera le pagan tres veces más porque valoran más lo que hace sacaste un tema ahí que uy es oro muy 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 interesante y que casi nadie habla el crunch ¿me podrías explicar de qué se trata el crunch? vale crunch significa simplemente que te obligan a hacer horas extras de forma sistemática y por supuesto sin cobrar sí digo que un buen tema porque muchas veces uno consume un montón de videojuegos como usuario pero no te importa tanto cómo se hizo ni las cosas que pasaron entre medio y el crunch bueno la prensa norteamericana sobre todo lo trata como el diablo algo muy 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 malo como tener a los trabajadores en hora extra y mal pagado y sufren es lo peor lo peor terminas de trabajar yo que sé imagínate que sales a las 6 tú te quieres ir a casa con tu familia y demás no quieres quedarte hasta las 9 claro pero también hay cosas que no se dicen tanto del crunch o sea evidentemente todos quieren trabajar y tener un sueldo y mantener una vida bien y la gente lo está poniendo ahí en el chat Electronic Arts sí Electronic Arts ha sido conocido por el crunch creo que también los de Red Dead Redemption me parece que tuvieron sí hubo mucha polémica con ellos también ellos al final creo que se debe sobre todo a una mala planificación inicial o a lo mejor los que planificaron los tiempos y la carga de trabajo o fueron muy optimistas o les daba igual el trabajador la cosa también curioso porque hablé con una persona que me dijo si nos plantamos todos porque es ilegal no te pueden obligar a hacer más horas de la cuenta ¿sabes? haber planificado mejor el proyecto entonces me dijo una persona que si todo el mundo se ponía de acuerdo y cuando la empresa te obligaba a quedarte todo el mundo decía que no como es ilegal a ver si todo el mundo se planta no van a echar a todos los trabajadores no los van a mandar a todos a la calle porque se queda la oficina vacía toda la gente que sabe del proyecto que lo está haciendo no va a desaparecer de repente lo que pasa es que siempre hay unas cuantas personas que al final ceden y si que se quedan a hacer horas extras entonces lo que me comentaba este conocido es que por culpa de que algunos es su visión yo no digo que la comparta o no la comparta él dice que que por culpa de unas personas que acceden a quedarse demasiadas horas en la oficina para terminar el proyecto a tiempo los que no querían hacerlo porque dicen esto es ilegal está mal al final se ven forzados a hacerlo se ven como arrastrados por los demás claro sí es un tema super candente sobre todo en el contenido anglosajón en el español yo no lo he visto tanto a mi me gusta hablarlo porque es una cosa super desconocida del videojuego y mi canal va dedicado a la industria del videojuego entonces tengo que tratar de llevarlo hasta la gente el crunch tenemos crunch igual sí tenemos pero no se habla se desconoce o a la gente no le interesa no le importamos a nadie pero eso eso tú le diste un ejemplo muy bueno lo que están intentando hacer muchas revistas como Kotaku es mostrar lo peor de las empresas para decir pobres trabajadores que hacen los videojuegos no les pagan lo suficiente que se yo y estigmatizar a ciertas empresas con buenos o malos fines eso ya depende de cada uno y lo que se quiere impulsar a nivel por lo menos en Estados Unidos es crear sindicatos que exista el sindicato de los videojuegos y de los desarrolladores de videojuegos hay gente que dice que no no es necesario porque no todas las empresas son el diablo hay empresas que te tratan bien que incluso te dan un porcentaje de royalty como empleado a ti de la ganancia que genere el juego entonces eso sirve de incentivo en el caso de Blizzard que uno Blizzard le da a todos sus trabajadores incluso desde la secretaria al portero no solamente a los desarrolladores todos los que están en la empresa reciban un porcentaje si al juego le va bien si llevan un 0,001 de las ventas entonces lo comparten y se siente como que no no es necesario un sindicato porque siempre hay un beneficio extra es verdad que dentro de la misma empresa yo conozco gente que trabaja en Electronic Arts y a mí me han dicho no sé si yo confío en ellos supongo que me habrán dicho la verdad dicen que ellos no han vivido nunca crunch que siempre cuando era la hora de terminar ellos se iban entonces a lo mejor se ha dado en determinados proyectos determinados departamentos o lo que sea y luego se ha dado la imagen de mira esta empresa explota a los trabajadores que sí que por supuesto hay que denunciarlo porque está mal es ilegal pero luego a lo mejor hay otra gente o sea no está generalizado a lo mejor lo que pasa que como hay a lo mejor de ciertos departamentos mucha gente que se queja hace mucho ruido pero luego decimos nuestras Electronic Arts que malos y seguramente sí seguramente habrá cierto sector que lo estarán haciendo muy mal porque estarán explotando a la gente pero hasta donde a lo mejor no son todos sí es que es un tema súper complejo yo dudo muchas veces de los artículos que escribe Kotaku porque el que lleva todo esto es ay no me acuerdo cómo se llama este chico de lente bueno él lo ha dicho en Twitter yo quiero que a esta empresa le vaya mal porque bla 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 entonces la objetividad de esos artículos se van se pierde totalmente evidentemente está mostrando lo peor lo peor de las empresas que dicen que hay crunch pero sin mostrar contraste tú no sabes que los bonos que le dieron a esas personas o si hubo algo de compensatorio anda a saber tú porque son trabajos o sea nadie es un esclavo de una empresa hasta cierto punto tú si ya no aguantas más te vas que pasa que a lo mejor no tienen otro sitio donde ir o o es por el prestigio de haber trabajado en cierta empresa que te quieres mantener no lo sé en todo caso yo en la empresa que trabajaba yo antes no hacía videojuegos o sea los hacía en mis ratos libres trabajaba en una empresa y sé que hay empresas de videojuegos que hacen lo mismo las horas extras se pagan más pero se pueden pagar el doble o el triple o más de en plan yo que sé una hora extra por la noche a lo mejor 30 euros la hora serían euros dólares más o menos es lo mismo o incluso de madrugada porque en mi empresa teníamos que hacer lo que se llaman guardias había ciertos días que alguien se tenía que quedar por la noche una hora o dos 60 euros la hora una guardia por ejemplo entonces en la empresa tienes que quedarte de guardia literal así como con una espada esperando que llegue alguien o como o sea una hora de guardia significa que es como que tienes que quedarte ahí vigilando que esté todo bien y demás wow nada que ver con programación entonces pero claro la empresa no le sale a cuenta pagar 60 euros la hora a una persona entonces intentan evitarlo así que intentan que todo el mundo siga su horario el horario que le toca porque si hacen horas fuera de ese horario la empresa sale perdiendo al final porque tiene que pagar más dinero claro y bueno hay otro tipo de crunch que ya es una cosa que se escapa de lo normal y creo que será el caso único que ocurre en el mundo que es Nintendo Sakurai él contaba muchas veces que hasta me parece que hasta Brawl hasta Brawl él se quedaba a dormir en Nintendo se quedó no sé cuántos meses viviendo en Nintendo y no salía nada pero era una cosa que él lo comentaba con mucha gracia y divertido pero o sea es fuerte pero me imagino que él se quedaba porque él quería quedarse o no creo que Nintendo le haya dicho quédate termina juego Sakurai malo a lo mejor no es que se lo hayan dicho pero a lo mejor él ve que si no se queda el juego no se va a terminar a tiempo y entonces se mete presión a sí mismo y eso y repercusión y repercusión en su cuerpo si Sakurai tiene un montón de lesiones en el brazo si el túnel carpeano claro claro y y es triste pero yo no sé o sea y eso fue también tema de discusión de nuevo en el contenido en inglés de que mucha gente decía Sakurai no vale la pena ningún juego en el mundo vale la pena tu salud y otra gente decía pero es el sueño de Sakurai o sea es el proyecto de Sakurai él quiere dejar una meta algo en el mundo que se recuerde en el mundo de los videojuegos si él quiere hacer lo que lo haga entonces puedes tardar más puedes hacerlo pues retrasando el juego claro pero hay dinero hay dinero de por medio y claro un juego retrasado significa que tienes que estar pagando más horas a los trabajadores a lo mejor luego ya no recuperas la inversión ahora hay una historia ahí bonita que me gustaría contarte de Gincho que la gente quizá no la haya escuchado que Sakurai era muy amigo de Satori Wata muy muy amigo y han salido muchas entrevistas o el mismo Sakurai contando en Famitsu porque él es redactor de Famitsu y de repente tiene una columna donde él escribe cosas de Nintendo de Smash o de Satori Wata y no me acuerdo bien si fue en Famitsu pero lo pueden buscar con facilidad él recordaba a Iwata que él decía que Iwata en su mente él no iba a morir de cáncer que él le decía sobreponer con que iba a estar bien de salud sí o sí no había en su mente una negatividad ni nada él decía me voy a poner bien de algún modo pero me voy a poner bien y Sakurai no le decía nada pero él también estaba preocupado y para él era impactante ver como alguien que se iba poniendo más flaco que tú lo veías físicamente que no se veía tan bien que se esforzara tanto que se esforzara tanto por sacar adelante a Nintendo en una época donde Nintendo con Wii U no nada 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 críticas críticas le llovieron a Nintendo por 3DS y Wii U y a mí me me chocó mucho leer una parte que salía de Sakurai diciendo él hizo Iwata y hizo todo lo que estaba a su alcance para levantar a Nintendo o una cosa así y como que tenía por tan adelante el deber Iwata con Nintendo que me imagino que para Sakurai él quería hacer lo mismo quería como sacrificarse también físicamente por un deber ya no sé no solamente por la empresa que hace videojuegos sino como una cosa como como personal como que lleva esto del mundo del videojuego ya un a un nivel tan 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 personal como como que es tu vida que para Sakurai no podría hacer menos que Iwata si si Iwata era capaz de no sé llevar a su extremo su salud Sakurai no podía ser menos me imagino por este todo este rollo japonés del respeto la mentalidad japonesa es complicada además me imagino que que Iwata pues a lo mejor hubiera vivido un poco más si hubiera estado haciendo más reposo pero no porque al estar enfermo y encima forzarse a trabajar de más para porque a lo mejor se debía sentir culpable de que Wii U no hubiera tenido buenas ventas y tenía pues todo el rato estaba pensando tengo que solucionar esto no puedo irme sin haberlo y a lo mejor pues tuvo más problemas de salud se le agravó a lo mejor por sobreesfuerzo no lo sé sí sí quizá Iwata debía haber dejado el cargo hace mucho es que si estás enfermo de cáncer lo primero que tendrías que hacer es reposo es súper triste esa historia pero bueno podría lo mismo Kinchu te dicen mañana te quedan tres meses de día ¿qué harías tú en tu lugar? yo avanzaría mi juego lo máximo que pudiera y lo dejaría todo listo por si si no lo puedo terminar que alguien pueda continuarlo pero ¿por qué? ¿por qué te le harías tanta tanta pasión al videojuego no otra cosa? yo porque a ver también saldría con mis amigos o sea no me encerraría en casa solo hacer el juego pero no sé es lo que me gusta si no ¿qué voy a hacer? puedo tocar el piano porque también me gusta pero es mi proyecto quiero sacarlo adelante y me gustaría que estuviera que saliera y que a la gente le gustara mira aquí la gente estaba poniendo en el chat green retro man yo lo termino guinchu corazóncito pues si me pasa algo confiaré en ti ahí el legado el legado al guinchu oye si no ha ido volando el tiempo así pero wow en qué momento ya hemos casi una hora no sé cómo eso pasa cuando hay conversación interesante pero bueno tratemos de resolver más dudas de la gente que quiera insertarse en el mundo de videojuegos ¿qué otra cosa me habría que decir a la gente o recomendarles? a ver primero está el da igual si te equivocas bueno miedo a ver hay muchas cosas no sé por dónde empezar pero sobre todo que no tengas miedo al fracaso por un lado eso es para la gente que se esté empezando que aunque el juego salga mal aunque te equivoques o incluso aunque empieces a programar y veas que el código es un lío y no lo entiendes no tengas miedo porque por ejemplo el código está pensado para gente o sea para que la gente lo pueda utilizar un lenguaje de programación lo ha hecho un grupo de personas para facilitarle la vida a otras personas no está hecho expresamente para que sea difícil entonces que no tengas miedo sobre eso y luego más adelante si alguien quiere llegar a dedicarse a los videojuegos que pueda permitirse fracasar porque seguramente fracasará igual que yo fracasaré un montón de veces lo importante es que tu economía sobre todo se mantenga a pesar del fracaso del videojuego que estés haciendo si te arruinas gastas todo tu dinero confiando en que tu videojuego va a ser un éxito pues seguramente el juego no va a ser un éxito tú te habrías arruinado y no sé pues acabas bajo un puente entonces intenta es muy difícil hay mucha gente que no hay mucha gente en España que se dedica a los videojuegos pero no al 100% es decir siempre tienen un segundo trabajo que les pueda proporcionar una estabilidad económica en caso de que el juego vaya mal entonces recomendaría que la gente se lo tomara un poco así claro o sea si bueno que también depende de la edad de cada persona si tienes 15 años todavía estás en tu época de estudio y quieres como aprender solamente por hobby yo creo que es el momento perfecto para hacerlo mientras no tengas que pagar tus cuentas todavía importante que hagan que empiecen por juegos chiquititos y que luego ya poco a poco vayan haciendo cosas más complicadas aunque les parezca muy básico y digan es que este juego es demasiado sencillo y no me gusta porque es aburrido tú empiezas por un juego muy sencillo y asegúrate de que lo sepas hacer y poco a poco ya voy haciendo juegos más complejos no empieces haciendo un GTA 6 porque a lo mejor a lo mejor queda en nada claro mucha gente se pregunta si hay que irse de lleno de lleno primero a la programación o formar su estudio o aprender de vídeo youtube o algún lenguaje que se yo hay muchos casos y yo creo que son los más de desarrollar importante que partieron con mods que partieron haciendo su juego por ejemplo Dota el Dota que ahora es un League of Legends y es casi un género muy muy grande ese juego partió en bueno ahí lo estudioso del tema dice que partió primero en Starcraft otro en no me acuerdo cuál es el otro nombre pero yo lo conozco en Warcraft 3 y ahí el Dota el Dota que de verdad se masificó fue con un mod de un juego y alguien dijo oye esto está tan divertido ¿por qué no le hacemos un juego real de esto? si ya hiciste las mecánicas ya hiciste las reglas los ítems los personajes es cosa llevarlo y portearlo ya a otro lado y así explotó todo un género que dominaba la internet pero yo creo que casi como 6 años 7 u 8 años impresionante mira eso me ha recordado me ha recordado un consejo así rapidito que muchas veces claro quieres hacer un juego y por ejemplo ahora quieres practicar la programación pero el juego también tienes que hacer los gráficos para que funcione por ejemplo y demás entonces si estás aprendiendo y demás descárgate gráficos de internet aunque sea ilegal digamos mientras no lo vendas si es para ti si es para aprender descárgate gráficos de otros juegos úsalos para aprender para no tener que hacerlo todo tú cada vez y para poder centrarte en lo que quieras aprender en ese momento claro claro yo creo que también es súper valido que la gente que quiera hacer videojuegos un pesco un mod por ejemplo Undertale Toy Fox partió haciendo mods un room hack de 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 Earthbone si 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 quien más son art no me acuerdo ahora pero no me acuerdo hay muchos que partieron con Doom hicieron mods de Doom del clásico del Windows 98 y terminaron después con una cosa pero bestial con su estudio no me acuerdo con eso pero hay hay muchos muchos casos y y y hay gente que ya tiene su estudio ya tiene su juego y necesita gente necesita gente necesita artista necesita programadores beta de tester pero esa gente como que no no llegan a ellos fácilmente a mí se me ocurrió un día yo quería aprender programación de lo que fuera y y contacto con el usuario y estar como de ese lado sin saber nada nada y se me ocurrió que la manera más rápida era ir donde ya estuviera armado un proyecto y tenía un amigo que tenía un servidor de Ragnarok online y a él le faltaba gente tenía todo armado tenía una comunidad que se yo y le dije mira no me pagues no quiero nada lo único que quiero es experiencia pero dame todos los permisos para hacer y deshacer y estuve ahí como un año aprendiendo programación contacto con el usuario que se yo y y sirvió mucho y esa experiencia también sirve para no sé sirve para todo es transversal pues sí sí me parece también una buena manera y si tuviste la suerte de que te dejaran ir al servidor pues mira perfecto el primer día hizo un script y el servidor se cayó hostia entonces fue muy divertido pero no tenía total confianza si no pasó nada te replicaron mucho no no pasó nada pero es lo que tú dices no hay que tener miedo al fracaso ni intentar cosas de a poco a mí me da mucha vergüenza mostrar mi código de game maker porque es un desastre que solamente yo entiendo no tiene nada comentado no es es chino y seguramente para una sola función hago como 10 o 20 y es como es triste pero hay que partir de a poco muchos fui a una reunión de publishers y contaban son publishers que se dedican a hacer ports de juegos vale tú haces tu juego lo haces por ejemplo para steam y luego el publisher se encarga en este caso de por ejemplo portearlo a switch o a xbox y demás vale claro para hacer el port tienen que abrir el código del juego y modificar algunas cosas para adaptarlo y contaban que es que a veces se encuentran código que eso no hay por donde cogerlo que no hay que no se aguanta por ningún lado y yo incluso yo soy ingeniero informático y hago o sea miedo me da el día que un publisher abra mi código y vea lo que hay dentro también es que uno ve los códigos de otras personas y todo tan ordenado todo tiene sentido hay cariño ahí para que no sé la persona que lo lea lo entienda con facilidad pero yo escribo y escribo y se me olvida lo que hago a ver la idea también es de vez en cuando yo lo hago de vez en cuando paso limpieza digamos cojo un trozo de código y digo va ahora lo voy a poner bonito lo voy a ordenar voy a poner un comentario arriba para explicar lo que hace lo que pasa es que esto también te toma tiempo pero si son códigos que vas a utilizar mucho por ejemplo el movimiento del personaje si luego vas a añadir una habilidad nueva como no esté eso un mínimo de ordenado es un lío se va a llenar de bugs y no va a ver quien lo arregle cierto de hecho es lo mejor partir así porque te ahorras tiempo de arreglar cosas que son estúpidamente sencillas pero no sabes cómo arreglarla porque nadie lo comentó en su momento y es como casi como empezar a escribir el código desde cero porque es una maraña de de líneas y líneas y líneas de código pero bueno son cosas que pasan mira hay un hay un usuario que se llama Sammy que dice yo hago limpieza y elimino mi proyecto y me he sentido identificado porque hace poco había un script en mi juego que estaba tan mal tan desordenado tenía que modificar una cosa y eso era un lío tan grande que dije nada borro el script entero y lo vuelvo a hacer de cero pero esta vez lo hago bien así que no te preocupes que Sammy no te preocupes que a todos nos pasa y todos eliminamos cosas enteras porque es un desastre y mira ya nos queda poquito de podcast nos queda muy poco así que veamos preguntas de la gente aquí en el chat obviamente si te encuentras alguna pregunta interesante que quieras responder aquí en el chat de Twitch o YouTube la tomas mientras yo busco las preguntas alguna interesante aquí en Twitter o o la que la dijeron en la pestaña comunión así que calma 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 vamos a leer algunas preguntas a ver preguntas ah y mira una muy chistosa que dejaron en Facebook Ginchu ¿eres furry? no bien a ver oh esta es una muy interesante que puso Limbert Ginchu ¿qué opinas sobre la piratería de los juegos indie y qué medidas tomarás para evitar que pirateen tu juego cuando salga a la venta? a ver es un tema complicado obviamente opino que está mal como todo es un grupo de personas que ha hecho un proyecto y lo intenta ganar dinero con ello seguramente se vayan a hundir y tú en vez de intentar ayudar que se hundan lo mínimo posible al revés haces que se hundan lo máximo posible es complicado a ver entiendo que habrá gente que no se pueda permitir el juego y total esa venta no la ibas a tener como esa venta no la ibas a tener te da igual al final si no juega o si al final juega pero es pirata porque efectos prácticos es lo mismo lo que pasa que si se si se hace viral digamos una versión pirata del juego si buscas el nombre del juego en google y empiezan a salir un montón de versiones ahí en los resultados de la búsqueda gente a lo mejor te podía pagar y ya no paga porque dice si está gratis para qué entonces empieza a ser más preocupante en mi caso no creo que tome ninguna medida para evitar la piratería más allá de de intentar llegar al corazón de la gente que me sigue y decirles que me apoyen pero alguna vez he llegado a pensar colar yo mismo la versión pirata en internet pero hacer que sea una trampa en plan cuelo yo la versión pirata lo que pasa que esa versión se termine como si fuera una demo y que cuando terminas la versión pirata tú piensas que es el juego completo pero cuando terminas la versión pirata hay un punto que dice pues paga para seguir jugando claro pero es muy difícil sería un PSD demo encubierta si al final si te lo quieren piratear te van a piratear igual hay hay muchas respuestas y muchas soluciones que han hecho distintos estudios que por ejemplo Assassin's Creed no me acuerdo igual de todo te dejaba jugar el juego pirata y me parece que hasta Ubisoft lo subió a Torrent por ahí pero el Torrent que subió Ubisoft te dejaba jugar todo 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 y creo corréjame si estoy equivocado si era este Assassin's Creed que digo yo pero el protagonista ya un parche en el ojo como pirata y te dejaban claro que eras un pirata o ese es The Witcher no me acuerdo por ahí no sé sé esta historia pero no sé qué juego es me parece que incluso el field of vision el ángulo de visión de la cámara se hacía más estrecho porque como ves de un solo ojo ves menos que horror wow ese nivel de detalle pero si o sea tienes la posibilidad de jugarlo completo pero veis ahí el creador eres un pirata y sabes que estás haciendo mal bueno es que también es distinto es distinto un triple A un indie evidentemente a un indie si le va a afectar una compra menos le va a doler mucho gracias a Steam al menos tenemos una manera de tener juegos digitales bastante cómoda y lo que hace por ejemplo Android o los juegos de iPhone que te dejan jugar todo el juego pero de vez en cuando te aparece un anuncio ahí de 10 segundos no podría ser una opción lo que ganas por un anuncio al fin de cuentas y lo sabrás porque tienes canal de YouTube al final el dinero de un anuncio no da prácticamente nada tienes que acumular muchos anuncios para que realmente sirva y al final se aleman a cuenta que paguen una vez por el juego que todas las veces de anuncios que pueda haber esa persona yo no lo vi con mis ojos pero en una presentación de Indies alguien hizo un en el momento que estaba más alto Overwatch me parece él hizo una aplicación de celular con fondo de pantalla para el celular que te salían imágenes de Google pero lo podías tener en el celular y la aplicación esa tenía de fondo tenía una una pequeña barrita de sponsor y él mostraba que en tres días hizo 500 dólares solamente con eso claro pero es una aplicación que se hizo viral y porque acababa de salir Overwatch ¿no? o sería un momento importante en el momento importante de Overwatch hay que tener en cuenta que cuando hagamos un videojuego nosotros no tendremos ese momento importante nunca entonces bueno hay que tener mucha suerte es muy difícil claro claro por ejemplo el millón de visitas en YouTube por ejemplo ¿tú cuánto más o menos crees que se paga un millón de visitas? me hago más o menos una idea es que también es relativo porque el millón de visitas es que no se paga el millón de visitas se paga la duración vista de los videos podrías tener un millón de visitas pero si yo un solo segundo no sería nada entonces depende depende de la retención de audiencia que tengas y demás y yo en mi caso más o menos un millón de visitas son cuatrocientos quinientos dólares así que tienes que tener muchas visitas para que realmente claro yo por ejemplo en mis juegos nunca he tenido en la última aplicación que saqué no he llegado a un millón de impresiones de publicidad es que ni loco es muchísimo mira que hay una pregunta que todo el mundo está haciendo y ya es suficiente quincho que diablo los puentes que diablo la gente con el meme del puente el hombre del puente es quincho que eso que pasa ahí no lo has visto no lo has visto no 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 entiendo que puentes vale que pasa con los puentes pues la historia comienza cuando probé kingdom hearts por primera vez dije va voy a no he jugado nunca con kingdom hearts quiero quiero jugar toda la saga entonces empecé con el primero llegué al mundo de la sirenita y hay una parte de ese mundo que hay un puente entonces yo cuando juego videojuego siempre juego un poco con la mentalidad de programador aunque aunque se supone que estoy jugando y estoy de descanso pero siempre juego como con la cabeza pensando en cómo se hizo esto aunque no quiera y vi un puente que lo vi y digo ostras este puente es raro me acerco a verlo y parecía como que era un puente que iba muy lejos era muy tú veías un puente que se perdía en el infinito de lo grande que era y decía ostras que que grande es ese puente pero me daba la sensación de que realmente no era tan grande entonces manipulé con cheat engine no sé si lo conoces es una herramienta para manipular parámetros de los juegos movía al personaje lo saqué de la pantalla para ver el puente hasta donde llegaba a ver si era realmente tan largo o si y era un efecto óptico el puente cada vez era más estrecho y entonces a ti tú desde lejos te daba la sensación de que el puente iba muy lejos porque la perspectiva es como que claro tú lo ves cada vez más estrecho porque cada vez va más lejos pero no es que realmente el puente a medida que avanzas cada vez es más pequeño y al final el puente es más pequeño que tú vale entonces es un efecto que me pareció muy interesante para sacarlo en un vídeo pero es que luego hice otro vídeo y también quedaba bien enseñar ese efecto en ese vídeo para otra cosa y luego hice otro vídeo y ese efecto quedaba muy bien también para ese otro vídeo hasta el punto de que uno de los vídeos rubios en un directo suyo se grabó reaccionando a un vídeo mío y era la primera vez que ahora estás suscrito y ves mis vídeos pero antes no me conocía entonces sí, sí yo también me quedé de piedra pero bueno entonces se grabó reaccionando un vídeo mío no me conocía le salió un recomendado y vio lo del puente y no entendí yo cuando salió en mi vídeo cuando salía ese puente como lo había enseñado muchas otras veces le dije a la gente vale, esperad no os vayáis no os mováis de aquí vale que sea el mismo puente de siempre pero quiero enseñaros una cosa y rubios vio eso y no entendió nada y dijo ¿qué le pasa a este hombre? ¿por qué? ¿por qué grita ahora de repente? ¿por qué le dice a la gente que no se vayan que le pasa a este puente? y me dejó un comentario en plan oye tranquilo no te preocupes que no pasa nada y desde ahí se transformaste el hombre de los puentes el puente ya era meme pero con lo del rubios ya encima se hizo todavía más meme y ahora meto bromas de puentes hasta por ejemplo les digo a la gente si mi juego fracasa pues acabaré viviendo debajo de un puente siempre que puedo meto bromas de puentes uy pero qué buena no tenía idea de que el rubios haya reaccionado a un vídeo tuyo wow sí de hecho y le gustó parece porque luego se suscribió qué buena y fui a Londres y Londres tiene un puente muy famoso y también me hice una foto con el puente de Londres y la subí a Instagram qué buena historia y oye pero me imagino que Flatworld entonces también va a tener puente sí sí Flatworld va a tener un puente con un efecto óptico que parezca que cada vez un puente que va muy lejos pero en verdad es que cada vez es más estrecho ya lo escucharon me gustaría poner una imagen mecánicas de puente por si alguien no lo ¿qué? mecánicas de puente sí bueno y espérate que sabes que tengo un canal secundario el canal secundario se llama el puente de guincho ya a ver si a ver tengo una te hago una screenshot te la mando por por discord para que veas porque así te lo he intentado describir pero no sé hasta qué punto has podido ver exactamente lo que era o no a ver ¿conoces una página que se llama noclip.io? o algo así o no como era perdón no.clip este es el de la sirenita este es el puente que dices tú el puente infinito sí este puente a ti te parece que va muy lejos pero este puente es muy corto y termina justo delante tuyo uff a ver voy a poner por acá el pantalla conoces lo puedes buscar en directo si eso o a no ser que ya está si no no pasa nada pero hay una página que se llama no.clip o algo así y te permite ver el entorno 3D de juego y ahí se ve muy bien el efecto creo que sí no conozco esa página por eso sino cuando es que en twitter se hacen muchos memes y parece que utilizan eso para como romper los diálogos de los juegos y poner lo que tú quieras no aquí solamente es el mapa para ser enlace no sé si lo quieres poner o si no da igual no te preocupes me lo vamos a poner a ver vale va pero esto tengo que buscar yo el puente por ahí o como sí pero yo te indico dónde está no te preocupes puente el puente verso deberías tener un podcast que se llama así es esto ya haré muchas cosas con puentes a ver si puedo sacarme el standizing también me sale una alerta roja dice esta aplicación requiere hardware aceleración que esté encendida quizá quizá me colapse el computador por tenerlo desabierto puede ser no debería a ver si si te va muy mal la cierras y ya está pero no me deja ah no que tengo desactivado el acelerador de hardware justamente por el OS no voy a poder verlo ah vale pues nada pues nada que me consume mucha RAM el acelerador pero bueno no importa va a quedar ahí la memoria si la gente lo quiere revisar vamos a dejarlo aquí en el chat vale no clip ahí está lo vamos a dejar en Twitch y en Youtube para que la gente lo raice después y puede haber que el puente existe el puente es it's real pues es una página que está muy bien porque puedes elegir el videojuego bueno hay muchos videojuegos eliges el que tú quieras y entonces te permite elegir un mapa de ese juego y moverte libremente la cámara por ese mapa y puedes ver como está construido fuera de cámara y es muy interesante si alguna vez hay un canal de Youtube que se dedica a eso si boundary bueno boundary break ese si hay varios canales que hacen como esas curiosidades hoy te has preguntado que había detrás de esa puerta bueno ahí te lo muestro pues sería lo mismo Drantioz que es un un generoso miembro de aquí de Youtube pregunta ¿cuántos puentes tendrá tu juego? puentes normales normales muchos porque hay ríos y hay muchas puentes con efectos ópticos raros vale ah y le voy a poner efectos todo va a ser fake todos los puentes van a ser fake que vayan al infinito no 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 todos los puentes todos los puentes serán normales menos uno que tendrá el efecto este que será fake mira te voy a dejar aquí el enlace de la comunidad de Youtube por si quieres pescar alguna pregunta del público así que no sé si la gente te ha mandado alguna ahora aquí voy a ver mientras yo leo aquí el chat de Youtube a ver si hay alguna pregunta bueno y de Twitch también tengo los dos chats aquí abiertos preguntas gente pregunta para Gincho que ya se nos acaba el tiempo del podcast ah eres amigo de Mundo N veo que sale al lado canales amigos y sale Mundo N si si muy buena onda con Poe Rockinex Tsukiyomi y todo el staff de Mundo N una vez les escribí por una cosa y hay muy buena gente si si son muy simpáticos colaboramos harto aquí en el canal y para allá también a ver que tengo por aquí estoy leyendo las preguntas a ver si hay alguna que sea interesante mira aquí hay una pregunta que me la dijeron mucho también en Twitter Gincho harás remake de los tutoriales de Game Maker Studio del 8 al 2 no el tema de tutoriales es difícil de dejar los tutoriales atrás en Youtube porque realmente da bastantes problemas sobre todo porque estás explicando utilizar una herramienta concreta para una funcionalidad concreta y es todo demasiado acotado cuando lo que buscas en internet normalmente es dirigirte a un público más amplio para tener más visita eso primera luego hay gente que los tutoriales los utiliza muy bien y te lo agradecen y está muy bien pero luego hay gente que es como que se vuelven adictos a los tutoriales y necesitan más y más y si algún día no haces un tutorial de justo lo que ellos querían se molestan y se lo doman mal es complicado la gente que quiere aprender amenazas de agresión porque no porque no hacía el tutorial de lo que ellos querían no como o peor una persona hizo de ver que se iba a morir que tenía cáncer que se iba a morir para que le hiciera un vídeo de un tutorial de una cosa no te puedo creer ¿no es un poco excesivo esto? sí por eso que es como una adicción pero ¿no le acompañas las visitas a ese tipo de tutorial? había muy pocas visitas en comparación a un vídeo más general porque claro el tutorial es de una herramienta si no utilizas Game Maker pues no te va a interesar el tutorial mucha gente también vienen en busca de una información concreta y una vez tienen esa información ya no vuelven más al canal ¿sabes? cuando tú tenías una duda y una vez la resuelves ya está entonces es muy duro el mundo de los tutoriales yo sé que YouTube está hecho para los tutoriales pero la fidelización de eso parece que es complicado muchísimo así que lo dejé y ya está hago vídeos más sobre videojuegos en general enseño a hacer videojuegos pero lo que explico lo pueden aplicar en el motor que ellos utilicen y ya está claro, claro bueno mientras Ginchu sigue buscando preguntas busco alguna por aquí de la gente del chat a ver ¿qué pregunta es esta? quiero hacer un character creator in-game para un proyecto pero no se me ocurre cómo alguna idea wow la personalización de personajes no es muy complicada a mí me supera depende ¿el juego es en 3D o en 2D? ya en 2D también me suena muy complicado a ver es complicado pero en 2D al menos simplemente superpones una cosa encima de la otra en plan tienes el personaje calvo y le superpones el pelo que hayas elegido y así claro como bueno como todos los RPG clásicos a ver aquí Sammy dice que en 3D no sé es en 3D ni idea es más complicado yo en en Flatball por ejemplo no se puede personalizar demasiado pero sí que hay diferentes gorros entonces simplemente hay modelos 3D que están en la cabeza del personaje y los activas o los desactivas vale eh Guincho elige la pregunta elige la pregunta vale tengo una tengo una me preguntan porque también hay gente que dice eh ¿qué tal rentable has salido dedicarte 100% a internet? entonces quería aprovechar para aclarar que hay mucha gente que se piensa que dejé el trabajo y que como que dejé el trabajo sin saber lo que me deparaba el futuro claro y que no 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 realmente si me fui del trabajo es porque tenía asegurado que tenía cosas que hacer en internet si no me hubiera quedado en la empresa todavía entonces también fue un cambio para mejor fue un cambio para mejor a ver echo de menos a mis compañeros mira de hecho mañana voy a hacer un ramen con ellos pero prefiero tener mi propio negocio encima además claro yo tenía tenía youtube y tenía el trabajo le podía dedicar menos tiempo a youtube y ahora que le dedico 100% a youtube puedo llevar a cabo muchísimas más oportunidades de negocio que antes no podía claro antes había muchas cosas que tenía que decir que no porque no tenía tiempo entonces la respuesta sería ha sido para mejor el cambio ha sido muchísimo mejor buenísimo a lo mejor dentro de unos años se me hunde todo y no pasa nada buscaré autotrabajo y hasta no pasa nada pero ahora de momento estoy contento de haber tomado la decisión porque hasta que no lo sabes no prefiero haberme arrepentido de que me haya salido mal antes de arrepentirme de no haberlo intentado y tener 40 años y decir ostras me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si y no haberlo hecho claro es una buena filosofía no tenerle miedo al fracaso y por último si no te genera nada o salió todo mal es una experiencia y que vengan otras cosas por supuesto además lo añades a tu currículum y dices mira he estado tantos años he tenido mi propio negocio he hecho de agencia de publicidad he desarrollado software he hecho tantos servicios he dado charlas y demás y yo creo que esto está bien no es como si hubiera estado dos años sin hacer nada de vacaciones muy bueno un buen comentario y buen consejo todo puede pasar en los negocios pero hay que arriesgarse por lo menos un poquito un poquito y si salen mal la vida continúa no pasa nada y aprovechar que eres joven porque tú dijiste bien ya con 40 años hijo no sé deuda claro claro la hipoteca y todo no puede ahora mismo tomé la decisión al principio cobraba menos poco a poco he estado cobrando más y ahora estoy bien y ahora me puedo ir de casa de hecho me voy a ir muy bien perfecto eso no sé si quieres responder otra pregunta más de eso si voy a buscar alguna otra a ver y digo si me vuelvo pobre vuelvo a casa de mis padres y ya está hasta que encuentre un trabajo lo peor lo peor no creo que sea tan grave claro hay gente que quizás se lo toma muy a pecho así como fracasó bueno evidentemente a todo le dolería que un un proyecto que tenías no salga bien y te puede dar un poquito de depresión por eso pero pero te pongo que te hunda la vida no es para tanto mira al final disfrutas mientras lo estabas haciendo y te quedas con el recuerdo de lo bien que estuviste en aquel momento y ya está bien dicho a ver que encuentro por aquí es que me preguntan cosas como X o Cruz ¿qué es eso? yo pensé que era un meme tú que no te quise no, no, no alguien que se ha ido a la castalla X o Cruz bueno la respuesta sería X me hablan mira hay una persona que se llama Cebolinho Tantalus y comenta dice ¿prefieres una nueva IP? ah no no era no era lo que lo que quería decir pero es igual pues me invento la pregunta vale muchas veces por ejemplo no sé si conoces la saga Golden Sun sí esperadísima para gente que aparezca Smash o un remake o un nuevo juego o algo tan sediento claro sabes por qué no creo que hacer creo que no van a hacer una nueva entrega simplemente porque como la historia sigue si ahora sale el 4 pues la gente no va a empezar por el 4 porque estará ya comenzado y no sabrán lo que ocurría antes me pasaba también por ejemplo cuando hacía series de vídeos el primer vídeo de la serie tenía muchas visitas el segundo vídeo tenía un poco menos el tercer vídeo de esa serie tenía un poco menos el cuarto cada vez menos entonces llega un punto que hacer juegos continuación de otros juegos ya cada vez es un público más reducido porque no vas no es un juego nuevo que por ejemplo te lo encuentras y dices mira ha salido en Steam este juego lo compro y lo pruebo muchas veces solo por el hecho de llevar un 2 aunque a lo mejor sean independientes que en este caso no pero aunque fueran independientes solo por el hecho de llevar un 2 puede ser que ya dudes en comprarlo pensando uy y si habrá que jugar primero al 1 antes de jugar al 2 muy cierto a mí me pasó eso con Kingdom Hearts yo pensé que eran dos juegos y ojalá me dijeron no si son como 15 y que hay un montón y hay que jugarse todo eso para poder entender la historia es como no a lo mejor no juego nada pues yo lo estoy haciendo los estoy jugando todos porque de repente llegaba a puntos que no entendía que había pasado y entonces ahora los estoy jugando todos bien para poder entender por fin el lío tremendo que tiene esa saga claro aquí es muy rebuscado el Deku Gamer lo dice muy bien en el chat por esa razón a los Zelda le va muy bien claro porque no tienes que preocuparte de tanto background de no te perdiste de tanto juego bueno esa es una excepción y Majora's Mask y tantos otros más por ahí que también tiene como relación entre juego y juego pero sí pero al tener un título diferente sabes se llama Majora's Mask y dices vale es uno nuevo pero en este caso ahora va a salir Breath of the Wild bueno lo están haciendo Breath of the Wild 2 no sé hasta qué punto va a vender yo creo que va a vender bastante menos que el original claro hasta que Zelda salió con el boom de Switch de salida porque eso es un fenómeno irrepetible claro y bueno y en dos consolas pero además el primer Zelda el Breath of the Wild 1 tiene gente que le pueda interesar es todo el público de Switch ¿cuántas consolas ha vendido? ¿40 millones? pues no lo sé no me acuerdo cuántas ha vendido vamos a suponer que ha vendido 40 millones de consolas pues el público que puede comprarse son los 40 millones de usuarios pero Breath of the Wild 2 el público que va a tener entiendo yo que serán a lo mejor los 10 millones que habrán comprado el 1 claro y por el hype también no necesariamente los ultra fans entonces sí sacar secuelas es complicado yo creo que en el caso de Golden Sun tendrían que sacar unos remasters o una compilación antes de sacar el cuarto porque ya ha pasado mucho tiempo remaster del 1 y el 2 ¿qué dices? ha pasado mucho tiempo la historia la gente igual se olvida es que la gente ya no se acuerda si no fuera porque lo sacaron en Smash en un trofeo la gente ni se acuerda bueno hay una comunidad que sí pero mucha gente que ya ha pasado y es una pena porque era uno de mis juegos favoritos por la intro de tu canal intuyo que te gusta Mario y Luigi Superstar Saga o Luigi y Mario Super Mario RPG sí, el de la Super Nintendo el Superstar también pero sí el de la Super Nintendo me encanta es uno de mis juegos favoritos de hecho vale porque claro Mario siempre ha sido rollo Bowser secuestra a la princesa y vas a matarlo para salvar a la princesa y ahí no ahí empiezas que es eso pero luego se gira toda la historia y Bowser es aliado entonces me encantó ese giro sí y sale la espada esa con cara que no sé cómo se llama parte con todo ese Mario parte con el final de un juego típico de Mario y enriquece mucho el universo que tenía con todos los pueblos sí, sí mira yo podría seguir horas y horas y horas pero no quiero castigarte con el horario porque ya es tardísimo sí, ahora me iré a dormir ya sí, no quiero no quiero tenerte aquí zombie pero mira si no es por el horario te arrastraría unas horas más pero no ha estado muy buena conversación hemos aprendido un montón y yo estaría encantado de quedarme mil horas más pero tengo sueño y mañana trabajo sí, no no quiero no quiero que pase nada de eso y nada la gente que está aquí en Twitch en YouTube que está aquí escuchando la conversación muchas gracias por estar acá no sé si podríamos repetir esto más adelante claro mira muchas gracias por invitarme he estado encantado de venir aquí y pues si me invitas otra vez yo he encantado de venir también buenísimo no, siempre genial hablar con gente de aquí de YouTube de videojuegos tips mira lo que menos hablamos fue de YouTube me hubiera gustado hablar más de YouTube para otro podcast pero nada pues sí genial además tu perspectiva y mi perspectiva de puntos diferentes acompaña todo mira y que te iba a decir a mi canal digo a mis directos puedes venir cuando quieras también estás invitado vale ahí tus primeras a las 6 de la España a las 10 de la noche o sea 10 de la noche a la hora que hemos empezado a la hora que hemos empezado contigo pues dos horas antes vale no, sí es un horario que también podemos compartir ahí si alguna vez te apetece pues vienes y te puedo meter en llamada buenísimo ahí me anoto cuando quieras hacer un stream a ver si hacemos algo en Twitch y conversamos también de esto ojalá en un horario donde no sea tan tarde pues ya te digo muchísimas gracias por por invitarme y gracias a la gente que ha estado aquí viéndonos hasta el final sí, sí y nada más chicos muchas gracias por estar aquí y dejamos el podcast multiverso con Ginchu cuídense nos vemos a la próxima un saludo chau adiós